Dúrame no devolverte tu boca, bésame sin miedo, vuélvete loca Quiero ser el ministerio que gobierne tu misterio y que deshonra frutas Para besarte sin parar si yo te beso Dúrame no devolverte la mía, dúrame besarme con alegría Música, se la cumple en este secuestro, si no lo buscas de un cuento Juro no sé que pueda pasar Bésame en el espacio y no se preocupan, dejar de pedir tu beso y tu un espacio Pónde se fue el paso, la mente vive y no dejé viajar hacia el espacio Dale la repelida a mis manos, juro no recorrer de en vano Estoy deseando que en esta ciudad se baña la luz y te sientas tú Rózame la vida y no tengas miedo de morder, la duda prohibida Cierra las oligas, voy a dar un beso de rudo, no se te olvida Dale la bienvenida a mis traves, los hijos tienen pinta de saber Tengo un muñequitito que se para el cambio en tu calentar Bésame espectacular, bésame a su amor Bésame sensacional, hasta que se vaya en la zona Ya eres, el mundo se te olvide, en torno a nosotros viven Tu boca a la mía, dije, que el cuerpo digas que no te lo dije Bésame sensacional, hasta que se vaya en la zona Bésame sensacional, hasta que se vaya en la zona Bésame, en el camino se te olvide, en torno a nosotros viven Tu boca a la mía, dije, después no digas que no te lo dije Bésame tu boca y tu maestría al besarme a foca Estar lo que el gran miedo, mi realidad, dime que te haga el cielo Bésame sensacional, hasta que se vaya en la zona Bésame sensacional, hasta que se vaya en la zona Bésame sensacional, hasta que se vaya en la zona Bésame sensacional, hasta que se vaya en la zona Ya eres, el mundo se te olvide, en torno a nosotros viven Tu boca a la mía, dije, después no digas que no me lo dije Bésame sensacional, hasta que se vaya en la zona Pésame por esa boca y esos labios que provocan Quiero que me desechando hasta que me vuelvas conmigo Pésame por esa boca, pésame por esa boca Pésame por esa boca